Música Estamos orgullosos además de tener como invitados al país de Argentina que por cierto estamos muy bien representados con el señor Diego Boriosi primer secretario de la sección cultural de la embajada de Argentina y bueno sin duda alguna también agradecer a Cuba y Bolivia que nos ayudaron en las ediciones pasadas que nos permitieron ser reconocidos ahora como Feria Internacional del Libro pero además esta feria tiene la peculiaridad de que conmemora los 100 años del natalicio de Juan de Pomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno mejor conocido como Juan Rulfo que estará cumpliendo justo a final de esta feria 100 años de su natalicio uno de los mejores escritores del siglo XX que mezclaba justamente un ambiente en sus libros, en sus historias, en sus narraciones que es realidad con la gente Quiero empezar mi discurso diciendo que... diciendo gracias gracias al presidente por darme la excusa para venir una vez más a Michoacán que les confieso es uno de mis estados favoritos y también gracias por conocer Uruapan que era una ciudad que no conocía, no había salido mucho más allá de Morelia así que cada vez quiero más a Michoacán y cada vez quiero volver más a este estado en segundo lugar transmitirles las palabras del embajador Daniel Chuburu quien lamentablemente no pudo asistir a esta ceremonia porque está recibiendo en Veracruz a la Fragata Libertad que viene con un grupo de marinos que van a hacer un viaje de instrucción por México y en tercer lugar lo que quiero es pedirles a todos que por favor disfruten de la programación que con mucho esfuerzo el equipo del presidente municipal ha preparado junto con la embajada para todos ustedes en el día con día esto no sería posible si nuestros amigos latinoamericanos de las hermanas ciudades de Cuba, Bolivia, Colombia y en esta ocasión Argentina que han creído en los uruapenses y en los michoacanos normalmente inauguración a nuestra Feria Internacional del Libro muchas felicidades